Música ...familiares y no puede estar con nosotros, nosotros también y lo que hemos dejado es a la familia No, no, la verdad que tenía, sinceramente tenía obligaciones familiares y no ha podido estar con nosotros Pero Iván está con nosotros en espíritu En Pacayoc Recoger la basura hasta ahora no es de cara ... 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 bueno vamos a darle un par de cumplecitos vale con la voz que nos queda pero para el bueno vamos a empezar con eso con el pito y ya no de vidilla ah ah para 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 La chiquilla de la tema no se parece a la mare, la niña te la desfea en la familia del pare, en la revista Semana publicaron un retrato. ¿Cómo será la chiquilla que está pasando más rato? Porque están recogiendo firmas para que vuelva el anonimato. Cuando vamos de misiones, cada y bendito, llevo conmigo tus torreones, la puerta a tierra, el teatro, falla y mi caleta. Y ya no llevo más nada, porque no cabe en la furgoneta. Los médicos recomiendan que si tú no tienes eso, que te compre chocolate, porque sustituya eso. Yo me compré chocolate, y con eso no me cito. A mí esto no me cuadra, los médicos están loquitos, por más fuerza que le doy, por donde se la meto al foquito. La tuya no hay misiones, cada y bendito, llevo conmigo tus torreones, la puerta a tierra, el teatro, falla y mi caleta. Y ya no llevo más nada, porque no cabe en la furgoneta. Cuando mi prima Mary Popin a mí me enseñó, su supercarifragilístico no me gustó. Porque la María es gaditana y tiene que cantar, un nuevo trabalengua que suena a nuestra ciudad. Tatara, tatara, tathingi, tatara, tallero, macalati con tomate y cardo de pujero. Un periqui, tuliqui, metuliqui, puntero, chupapiera, guachinaya, cae cuanto te quiero. Si estás triste y perdido, y ya no sabes qué hacer, si piensas que la vida no te está tratando bien. Yo tengo para ti el remedio y la solución, aprende con las maris esta sencilla canción. Tatara, tatara, tathingi, tatara, tallero, macalati con tomate y cardo de pujero. Un periqui, tuliqui, metuliqui, puntero, chupapiera, guachinaya, cae cuanto te quiero. Tatara, tatara, tathingi, tatara, tallero, macalati con tomate y cardo de pujero. Un periqui, tuliqui, metuliqui, puntero, chupapiera, guachinaya, cae cuanto te quiero. 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 Chupapiera, guachinaya. Chupapiera, guachinaya, cae cuanto te quiero. Chupapiera, guachinaya. Chupapiera, guachinaya, cae cuanto te quiero. Chupapiera, guachinaya, cae cuanto te quiero. salieron ya. Esta España llena mangante nadie lo testa y se molesta la gente porque me quiere independizar. La independencia se haga efectiva y poco a poco se va haciendo realidad. Y me parece que el gobierno no se entera que el primer independizado ha sido el ojo de Oriol Junqueras. Si no te gusta cerrar o déjala encajar. Hay que ver a la gente como se ha puesto con Cataluña. Por más peligro tienen los árabes y las yijas. Cada vez están más preparados y organizados. El día que yo cojo a uno en el culito le doy tras tras. Es muy difícil de dar con ellos. Casi imposible descubrir su identidad. No dejan huellas cuando usan sus transportes. Hay un tonto que siempre deja en la furgoneta los pasaportes. Si no te gusta haga sol. Poete que son dos.